A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. Primero, destrucción, luego, consagración. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13.12 ¿Sabes a qué victoria se refiere el Antiguo Testamento, cuando habla de la matanza de Madian? La matanza de Madian, también conocida como el Día de Madian, se refiere a la batalla en la que Gedeón y sus 300 hombres, armados con cántaros vacíos y teas encendidas, prevalecieron sobre un ejército de 135.000 madianitas, fuertemente armados y con tantos camellos como la arena que se acumula a la orilla del mar. Con razón se la recuerda como una de las páginas más gloriosas en la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, lo que poco se recuerda es la manera en que todo comenzó. Dos detalles significativos destacan. En primer lugar, el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le encomienda una misión. Ve con tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los Madianitas. ¿No te envío yo? En segundo lugar, le da una orden. Derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Corta también la imagen de acera que se halla junto a él. ¿Ves la secuencia? Dios asignó a Gedeón una misión, la de liberar a su pueblo del yugo Madianita. Pero antes de cumplir con el encargo divino, Gedeón debía primero derribar el altar idolátrico a Baal. En otras palabras, para recibir la bendición de Dios, primero los ídolos debían ser destruidos. ¿No hay aquí una preciosa lección para todos nosotros, especialmente al comienzo de este nuevo año? No importa cuántas buenas resoluciones hayamos tomado para impulsar nuestro crecimiento espiritual, de nada nos servirán mientras estemos acariciando algún pecado, o mientras en nuestra vida haya ídolos que nos impidan hacer una entrega completa del corazón de Dios. Ahora, la segunda lección. Según el mensaje del ángel, Gedeón no sólo debía derribar el altar idolátrico a Baal, sino además, en su lugar, debía edificar un altar al Señor. El mensaje está claro. No es suficiente con destruir los ídolos de nuestra vida. Sobre sus ruinas, hemos de levantar en nuestro corazón un altar al único y verdadero Dios. En otras palabras, primero destrucción, luego consagración. ¿Qué ídolos hay ahora mismo, en nuestra vida, que nos impiden consagrarnos completamente a Dios? Santo Espíritu, dame poder para expulsar los ídolos que de manera clandestina se han instalado en mi corazón, y para consagrar mi vida al único y verdadero Dios. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios. Reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día. Porque Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Cuesta.